¿Conocen la editorial Millar World? Bueno, pues era una empresa que pertenecía a Mark Millar, el escritor mejor pagado del New York Times por haber escrito Wanted, Kick-Ass, Kingsman y Series Cool, que pues hacen querer que te vuelvas un justicero y tener superpuntería y defender a los débiles. Todo un superhéroe, ¿no? Solo yo. Bueno, decimos pertenecía porque resulta que Netflix acaba de anunciar que compró la editorial. Lo hizo subiendo un video a su cuenta oficial de Twitter donde muestra los famosos cómics de Millar y termina con una portada con el logo de Netflix y Millar World, juntas. El tuit dice, Dreams were how we got started, lo que se traduce como, con sueños fue como iniciamos. De hecho, se dice que se trata de la primera adquisición por parte de Netflix, en toda la historia de la compañía. Misma que es vista como un sueño hecho realidad. O sea, todos listillos con la frase. Realmente no mencionaron nada más, así que hasta el momento se desconocen los términos y condiciones de esta adquisición. Pero sí se sabe que el rey del streaming a nivel mundial tiene grandes planes de desarrollar series y películas originales basadas en este fascinante universo de cómics. Digo, ya tiene también a Marvel, quien dice que no puede hacer como una mezcla rara o también producir de estas cosas. Porque ya saben, si tienes limones, pues haz limonada, véndela muy cara, compra más limones y sé millonario. Así que, ¿qué opinan, Kionautas? ¿Qué clase de nuevos proyectos tengan en mente Netflix? ¿Creen que saquen alguna serie de Kikaz o The Wanted? ¡Suscríbete al canal!